Durante este video mostraremos cómo se celebra la amada tradición mexicana del Día de Muertos en la icónica ciudad de Nueva York. Únete a nosotros en este vibrante viaje a través del corazón y el alma de México, celebrando a la Catrina, la emblemática figura esquelética que representa la muerte y el eterno ciclo de la vida. Sumérgete en el rico tapiz cultural del Día de Muertos, un momento en el que las familias se reúnen para honrar a sus seres queridos fallecidos. Descubre los cautivadores rituales, ofrendas sinceras y altares bellamente adornados que muestran el poder del amor y el recuerdo. A través de colores vibrantes y música animada se ve la presencia del profundo respeto y la gran conexión que los niños mexicanos tienen con sus ancestros, mientras participan con entusiasmo en las tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. Este video captura la esencia del Día de Muertos, ilustrando el valioso vínculo entre los vivos y los muertos. Desde la dulzura de las calaveras de azúcar hasta la belleza hipnótica de los altares meticulosamente diseñados, cada elemento representa un acto de profunda devoción y celebración de la vida. Descubre el verdadero espíritu del Día de Muertos y adquiere una profunda apreciación por la importancia cultural que tiene en México. Acompáñanos a explorar esta notable tradición que ejemplifica la resiliencia, el amor y el espíritu vibrante del pueblo mexicano. ¿Qué tendría que tener un altar si alguien lo quiere construir en su casa? Este altar, que ya se los voy a mostrar a continuación, que tiene como nombre Los Angelitos. En la siguiente sección vamos a ver la corona de flores. Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? Mijos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Nueva York City. Estamos en la 116 Street con la Park Avenue. Y es que les cuento exactamente que este lugar es reconocido como La Marqueta. Ustedes saben que Estados Unidos es un país de migrantes, pero por supuesto de mexicanos principalmente. Y cómo no serlo si es que esto antes le pertenecía a los mexicanos. La cuestión es que el día de hoy se está celebrando un evento familiar muy importante para rescatar, para continuar con todas estas raíces mexicanas y sus costumbres, obviamente. Traemos por aquí la representación de la Katrina. Vean ustedes, aquí ando yo muy elegante con mi vestido de la Katrina. Y bueno, pues quiero que me acompañen a explorar un poquito de todo lo que se va a vivir en este evento, que ya escucho la musiquita por allá con toda. Así que estoy segura de que se va a poner interesante esta cuestión. ¿Qué opinan de mi traje, de mi maquillaje, de mis aretes, de todo el vestido? Mejor dicho, ya estoy lista y emocionada. Sin más, hagámosle. Acompáñenme, nos fuimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Me tengo que registrar? Sí, voy a pasar aquí. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Qué es esto? Ah, pensé, ok. Ah, aquí es... Y aquí es el calentario del museo de hoy. Ah, ok. Y aquí es una entrada para acompañarte para el museo del barrio. Oh, es gratuito, gracias. Una entrada para el museo del barrio, información. Acabe aclarar que este evento es gratuito, obviamente. Y bueno, ya tenemos aquí la primera Catrina, súper grandota. Los niños muy felices tomándose su foto. Me encanta. Quiero contarles que este es un evento que ha sido organizado por el museo del barrio. Y me gusta mucho como no solamente colocan las diferentes estaciones, sino que se toman el trabajo de explicarle a la gente en inglés y en español lo que significan las diferentes cosas que se celebran por Día de Muertos. Por ejemplo, este altar, que ya se los voy a mostrar a continuación, que tiene como nombre Los Angelitos. Y bueno, pues explican realmente el significado del altar y todo lo que se coloca. Así que acompáñenme a ver, porque ya me empecé a emocionar de ver esta celebración aquí en Nueva York. De ver cómo la gente le coloca tanto amor y tanto cariño, cómo se empiezan a dar cuenta ustedes, ¿no? Las frutas, las flores, las velas. Es realmente un evento muy espiritual que nos recuerda la importancia de que estamos vivos, pero al mismo tiempo esa conexión eterna que siempre tendremos con los que ya se nos adelantaron, como dicen ustedes los mexicanos. Y es muy sentimental, o sea, realmente la gente viene, no, es que ya se me empieza a quebrar la voz porque de verdad veo las fotos de los niños, las fotos de las personas que obviamente fallecieron y la gente, por ejemplo, aquí hay alguien, el señor que está acá, pues se le ve como llorando, como realmente recordando esto y creo que es muy fuerte, que es muy duro, ¿no? Realmente los seres humanos no estamos preparados para perder a nuestros seres queridos y creo que esto es algo que tenemos que aprenderle a la cultura mexicana y es entender que si no se olvida, ese ser querido sigue con nosotros, así que qué bonito. Acompáñenme a ver este lindo altar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es su nombre? Polina, Polina Porras. ¿De qué parte eres? Soy mexicana. Mexicana, de pura cepa, me encanta. ¿De qué parte? Sí, de Ciudad Juárez. Juárez. Ay, no conozco Juárez. Me encantaría poder ir. Conozco de algunos estados, he ido poquito a poco. Pero bueno, yo quisiera que me contaras un poquito de este altar, cómo lo construyeron, qué significa este altar para las personas que de pronto no estén tan familiarizadas con esta celebración de Día de Muertos. Bueno, el altar fue dedicado en esta ocasión a niños. El altar por lo general se dedica ya sea a una persona, a un grupo de personas, la gente puede hacer su altar en la casa, pero en este caso diseñé este altar para honrar las vidas de niños que han muerto por violencia. ¡Qué fuerte! Si es un tema fuerte, es un tema de este momento, porque menciono o se honran a niños específicos, niños de Honduras, de Palestina, de Ucrania. ¡Guau! Tremendo trabajo, no solamente de traer la cultura mexicana, sino este nivel de conciencia que en estos momentos necesitamos tanto la humanidad, ¿no? Es curioso cómo a veces tenemos todo en este planeta para vivir de una manera en paz y felices, y nos encanta hacer guerra, ¿no? Y hacer este tipo de cosas donde sufren los más inocentes, los niños. ¿Qué tendría que tener un altar si alguien lo quiere construir en su casa? Por lo general lleva los cuatro elementos representados. O sea, los cuatro elementos me refiero al agua, a la tierra, el viento, el aire. ¿Cuál le falta? El agua, ¿no? El agua, la tierra, el aire y el fuego. El fuego, el fuego, entonces, y eso se representa, por ejemplo, el papel picado que vemos por ahí, es el aire, el fuego son las velas. El agüita que veo acá, que es como, miren, esos vasitos de agua acá. Sí, ajá, ese es el agua, y la tierra, pues las frutas o el pan, las flores, exacto. Mira que yo nunca había escuchado esto, los cuatro elementos que tú me estás diciendo en el altar, súper interesante. Sí, y bueno, obviamente fotos, objetos de la persona que estamos recordando, personas. Comida también, he escuchado lo que les gustaba, ¿verdad? Sí, flores, sí. Guau, me encanta. Bueno, pues muchas gracias por tu explicación y por traer esta conciencia social que también es muy, muy importante. Gracias a ti. Gracias y que viva México. Viva. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy bien. Me llamo Justin. ¿Y vea pues de qué parte su familia de México? Mi mamá es de Puebla. ¿Viva Puebla? De Puebla, sí. Y mi papá es de Morelos. ¿Has ido a México o todavía no has podido ir? Sí, sí, sí. ¿Y tú has ido? Cuando yo era más chiquito, pero ahorita no tanto. ¿Y tus papás andan por acá? ¿O viniste solo aquí al evento? No, no. Vine con mi amigo. ¿Viniste con tu amigo? Sí, sí, solamente. Mira, qué bueno que estés recordando y practicando estas costumbres mexicanas. Sí, sí. Yo soy colombiana. ¿No es colombiana? ¡Vos! ¡Colombiana! Así que ¡Viva México! Sí, sí, sí. ¡Viva México! Todo el tiempo, todo el tiempo. ¡Viva México! ¿Y que no son de México? No. ¿De qué parte son? Somos puertorriqueñas. ¡Puerto Rico! ¡Ay, me encanta! ¿Y qué les llama la atención o qué las animó a caracterizarse de Catrina? Bueno, es una tradición no latinoamericana y todos somos uno. Y nos encontramos honrando la familia de nosotros en el pasado al otro mundo. Es muy importante. Y también es muy divertido esto, expresar nuestra cultura. Es muy fascista, mexicana, puertorriqueña, colombiana. Me encanta. Mi sentimiento es igual. Me encanta la cultura, es vibrante. Y también las costumbres no son iguales a los puertorriqueños, pero son parecidos. Y nosotros honramos a nuestros antepasados igualmente. ¿Ustedes celebran Día de Muertos allá o no? Sí. Sí, no, desde Día de los Santos y después de Día de los Muertos, pero no en esta misma escala, de la misma manera, pero sí lo celebramos. Bueno, pues gracias. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva México! ¡Viva Latinoamérica! ¡Ay, Juan! ¡Y este perro está lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Para cantar o qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Patrick Charpenel. Ah, y me estás contando por acá que eres mexicano y que haces parte de la organización de este evento. Cuéntanos cómo surgió toda esta idea. Bueno, esta idea no la creamos para esta edición. En realidad celebramos desde hace mucho en el Museo del Barrio el Día de los Muertos. El rol de una institución como el Museo del Barrio, que es un museo comunitario, no solo es construir una colección de arte, un acervo cultural, sino además mantener vivas muchas de las tradiciones de los latinos en Nueva York. Así que esa es la razón por la que una vez al año celebramos el Día de los Muertos en la Marqueta. Me estaban contando que ustedes celebran esto hasta hace más de 20 años, inclusive desde hace mucho más de que lo que cualquier persona lo pudiera celebrar en otros eventos, porque hoy día ya hay muchísimos, pero que ustedes están hace mucho tiempo. El Museo del Barrio no solo es el caso de la celebración del Día de los Muertos, hacemos una procesión de los Tres Reyes. Es la más grande de Estados Unidos, es la más grande del país, y llevamos muchísimo tiempo celebrando esas y muchas otras tradiciones de los latinos que tienen que mantenerse vivas porque esa es la manera como nos conectamos, conservamos el sentido de comunidad y en términos de identidad y memoria, es muy, muy importante que sepamos quiénes somos. Y en tu caso que eres mexicano, ¿cómo te sientes acá al ver tu cultura y tus costumbres reflejadas en Nueva York? Bueno, hay que saber que hay más de 60 millones de latinos en este país, es decir, no somos ya una minoría, como antes decías, un sector de la población de Estados Unidos que está definiendo el rumbo de este país, así que me siento feliz de ver que podemos ser agentes activos de este país sin desconectarnos con nuestra raíz cultural. ¿De qué parte de México eres? Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Me encanta, espero estar muy, muy pronto para allá en Guadalajara y tomarme alguito puertecito, un tequila blanco. Un tequila blanco. ¿Un tequila blanco? Ah, mira, tú ya me aconsejaste. Ese es de los conocedores. Ay, qué bueno, pues viva México, gracias. Gracias, hasta pronto. En la siguiente sección vamos a ver la corona de flores. Explican el cómo, el por qué y el horario en que lo hacen. Así que me parece muy organizado en ese aspecto. Y ya vamos a ver acá la gente cómo empieza a construir sus coronas. Hola, ¿cómo están? Veo que están haciendo sus propias coronas. Qué bonito. ¿De qué parte son ustedes? Más de Puebla. Espérame un segundito que se me enredó el micrófono. ¿De qué parte eres tú y tu familia? Mi mamá es de Puebla y papás del Estado de Guerrero. Ay, me encanta. O sea que tú desde pequeña has celebrado esto en la tradición mexicana. Sí, sí. ¿Y qué opinas? ¿Te gusta? Es bonito ver los bailes, la música, la gente que disfruta toda esta cultura. ¿Y tú le estás ayudando a las demás personas a hacer sus coronas? Sí. Guau, qué bonito trabajo. ¿De qué material hacen? ¿De papel de colores? Sí, papel de colores. Ay, qué bonito. De verdad, gracias. ¿Viva México? ¡Viva México! Gracias. Es muy bonito, en serio. Y si se dan cuenta atrás, si ven aquí atrás también toda la decoración que hacen, está muy, muy bonita la verdad. Vamos a ir a mirar un poco de los bailes. Ay, miren esta chiquita tan hermosa. Ay, no la alcanzamos a ver. No fue, pero tenía un maquillaje hermoso. Y esta mujer talentosa que escuchamos cantar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Chudy Cárdenas. Chudy Cárdenas, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? Como Chudy Cárdenas, la voz tropical y ranchera en Instagram también, Chudy Cárdenas. Eres muy talentosa. Muchísimas gracias. Cantas muy bonito, en serio. Muchísimas gracias, es mi trabajo y lo hago con mucho, mucho amor. Ay, ¿de qué parte eres de Colombia? Bueno, yo soy de Granada, Meta. Soy llanera, encantada. Llanera, me encanta el llano. Una carne a la llanera con una cervecita, qué rico. Deliciosa, el salcocho de gallina también. Sí, yo he ido al llano, muy bonito, porque el llano es muy lindo. Ajá, porque el llano es muy lindo, así es, así es. Oye, mira que no me he encontrado aquí a nadie, el llano. ¿Tú eres la primera persona que me encuentro al llano? La verdad, me han dicho mucho eso. ¿Cierto? Sí, bastante. Hay mucho caleño, hay mucho paisa. Mucho de todo lado de Colombia, pero llaneros muy pocos. Ay, ¿y cómo sientes aquí la cultura mexicana en este país? Me encanta, me encanta de verdad. Las personas mexicanas me llegan al corazón, me han tratado demasiado bien. Sí. Y no, yo contenta de cantar pues este género. Ellos se emocionan mucho cuando se dan cuenta que hay otras personas de otros países cantando su música, ¿no? Exactamente, de verdad muy alegre de cantar pues este género que es la música pues mexicana y pues acá presentándonos también para celebrar pues este día espectacular de los muertos. Entonces pues de verdad para mí es un placer estar acá, acompañar este mariachi también y pues llevar siempre la cultura mexicana, mejor dicho también a Colombia, a todos lados. Una pregunta, ¿en Colombia escuchamos música mexicana? Muchísimo. Es absurdo. La gente no nos cree, pero es increíble la cantidad de música mexicana que escuchamos en Colombia. Exactamente, inclusive en Colombia, a nivel de todos los departamentos de Colombia pues se trabaja con el mariachi y la música mexicana, la música mexicana es mejor dicho como una base para llevar como alegría en cumpleaños para mamá, para papá, para todo tipo de vendo de la música mexicana siempre está presente. Ay, me encanta pues que viva Colombia y que viva México. Que viva Colombia y que viva México, claro que sí. Muchas gracias. Y estoy aquí con los personajes principales de este evento, un Catrini y una Catrina. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿De qué parte de México son? Yo soy del estado de Oaxaca. Oaxaca, me, Oaxaca, estuve por allí en la Guelaguetza. Me encantó, la pasé muy bien, tomé mucho mezcal. ¿Qué tal? ¿Cómo te haces la ayuda? Sí, claro. ¿Cómo está? Sí, estuvo muy, muy rico todo. ¿Cómo se sienten ustedes aquí de ser mexicanos? ¿Tú también eres de Oaxaca? No, yo soy del estado de Puebla. No, de Puebla, también de Puebla. Ah, claro que sí. ¿Cómo se sienten ustedes de ser mexicanos y estar representando la Catrina y el Catrini? Cuéntame. Esto lo voy a traducir. Sentimos muy bonito. Quiero invitarnos a los mexicanos y poder representar lo que es nuestra cultura. ¿Cómo le podríamos explicar a alguien que no sepan qué es la Catrina o el Catrini? ¿Cómo les podríamos explicar qué sería? Es una tradición muy antigua de México. Eso nos traen los antepasados. Se empezó a celebrar. No, sí, pero esto pues es para nosotros los mexicanos más que un disfraz, es una cultura, es una tradición y es muy satisfactorio poder representarlo año con año. Ay, me imagino que te estás muriendo del calor. Es importante, no quiero esperar. Está caliente hoy y esta mujer tiene un vestido súper de grande. Hoy sí me voy a morir, pero de calor. Hasta el sombrero, eh. Mire, el sombrero tiene toda su representación. ¡Qué sensación! ¡Me encanta! ¡Wow! Está hermoso todo el traje. ¡Muchas gracias! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡La hija! ¡Sí! ¡Oh, mira tú! ¡Mira tú! Me encantan si ven ustedes cómo es justamente traer estas raíces mexicanas y mostrárselas y sobre todo continuarlas, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. A veces cuando uno está en otro lugar, cuando uno está en otro país, pues estas tradiciones se van perdiendo. Así que qué bonito que lo sigan rescatando y lo sigan haciendo. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! 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 Me encantó haberles podido traer un pedacito de lo que se vivió en este lugar. La verdad es que fue muy bonito ver a la gente feliz celebrando de esta tradición mexicana tan importante. La verdad es que fue algo muy bonito. Y además de que se sentían siempre como muy curiosos por el personaje de la Catrina. Me veían y me decían, me puedo tomar una foto contigo o te puedo tomar una foto, cosas así. Y yo sentí celos. Dije, ¿cómo es posible que la Catrina sea más famosa que Alexa? No puede ser esto. La Catrina es más famosa que Alexa López. Hubiera sido Alexa López. Ahí sí nadie le pide foto porque nadie la conoce. ¿Qué es esto por Dios? No mentiras, mijos. Pero la verdad, uy, la locura del tráfico y el transporte acá. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado, al igual que yo, de este video, de este evento. Espero haberles podido llevar un pedacito chiquitito, un pedacito de México a sus casas, a sus corazones. Y sobre todo mostrar la importancia de la cultura mexicana presente. Viva aquí en Nueva York. Así que a mí me encanta, señores. Viva México, viva Día de Muertos. Más videos acerca de este tema se vienen. Así que quédense muy pendientes. Recuerden también que si me quieren apoyar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar este like, suscribirse al canal, activen la campanita. Les espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, nos vemos en la próxima. Chao, pues, mijos. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más que me cuentan? Les cuento que ando aquí en un evento mexicano, en un lugar que se llama La Marquesa, en la 116 Street, con Park Avenue en Nueva York. Aquí se están retomando las raíces mexicanas con esta celebración de Día de Muertes. Y obviamente yo les voy a llevar videíto de cómo suceden las cosas por aquí. Así que ya saben para que se queden muy pendientes en YouTube. Y de paso mostrarles mi caracterización de, bueno, pues, este personaje tan importante en estas fechas como lo es la Katrina. Así que vean ustedes. Y bueno, cuéntanme si les gusta. Ando de vestido. Una Katrina muy elegante. Cuéntenme si les gusta.